¿Qué es la Universidad de Madrid? Y mérito que es la capacidad de emprender cualquier cosa y muy especialmente una empresa, de ponerla en marcha, hacer que funcione, darla a conocer, que los clientes estén a gusto. A él le va bastante bien con la clínica de psicoterapia que ha montado y luego nos comentará algunas cosas sobre ello. Hugo terminó en 2006, bachillerato de ciencia, hizo psicoterapia en la Universidad de Málaga. Bueno, ahí viene alguna de las cosas que nos comentará, Bobán. Entrenador de triunatación a Arquía, fue campeón de España de Dual Glow, tiene varios campeonatos de Triatlón. también fue convocado por la Sergente Señora de Triatlón para convenir a nivel europeo y mundial. Y ha preguntado sobre todo personales, deportivos, como el Vasco Análogo del Estrecho de Gibraltar, porque tiene la lista de los marcas y algún otro que él no comentará ahora. Pero ya digo que lo que más me interesa es que haya creado su propia empresa, una clínica de fisioterapia aquí en Belén Málaga. El equipo de personas que trabaja con él. Y vamos a ver un vídeo que me gustaría que lo leyéis con atención, que no os quede ahí la imagen, que puede ser un poquito graciosa a veces, sobre esto que estamos hablando. Ahora está en un momento en el que tenéis que decidir qué vale hacer con vuestra vida. Y el vídeo viene muy bien para reflexionar sobre la capacidad de arriesgarnos, de decidir, de tomar la decisión que queremos hacer y una vez que la hayamos tomado, poner el empeño, el esfuerzo y la convicción en llevarla a cabo. ¡Gracias! 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 y espero que haya muchos alumnos del último curso ya del segundo bachillerato que dentro de poco tenéis que tomar una decisión muy importante, única y inclusiva prácticamente que vayan a tomar vuestras vidas que os van a marcar. Entonces, estad un poco atentos a lo que vamos a hablar, porque os abre un poco la mente y os van a representar muchas cosas. Os traigo aquí una serie de medallas que he conseguido en diferentes campeonatos, por favor, no la rompáis. Ha costado muchos puertos, sacrificios y dedicación. Os voy pasando para que los veáis todos y cuando me vea el último que me la traigo. ¡Feliz! 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 Vamos a empezar a hablar un poco de todos, ¿vale? Sobre todo del tema del deporte y del tema de la aceleración del mundo emprendedor. Bueno, ya os digo, para mí el deporte ha sido un beneficio para emprender mi nueva etapa profesional de la salud y la verdad es que el deporte me ha servido para mucho, ¿vale? Me han empezado otros compañeros a hacer una serie de preguntas y de contestarlas y de, digamos, entiendo cosas de lo que ha ido sucediendo mi vida a raíz de empezar a estudiar con ustedes. Y, nada, cualquier pregunta, si alguien te interesa, el que profundo dice más en ese tema o lo que sea, pues levante la mano y lo cuento, lo hablamos hoy de hoy un poco, ¿vale? ¿Qué recuerdos tienes del paso por el instituto? Los recuerdos que tengo del paso por el instituto son muy buenos. Es cierto que yo hace poco estaba ahí con ustedes y se termina y no te das cuenta de que ha terminado. Conforme van pasando los años, te vas dando cuenta de que la experiencia que he tenido aquí, los recuerdos compañeros, profesores, pues a veces van llegando más y te vas dando cuenta que los vas echando a ver más en falta, al menos. Y son momentos muy buenos, a pesar de que ha habido también momentos malos, que se han pasado más, pero prevalecen sobre todo los buenos y te das cuenta de que son momentos muy bonitos que se viven, que se recuerdan y que es importante que lo tengáis en cuenta y que el tiempo que estéis aquí, por lo que no lo aprovechéis en todos los aspectos. Nada más, no tengo nada malo a decir de aquí, al contrario, sería todo lo que te llegue a decir bueno y espero que esto también sirva de bueno, pues cuando pasen los años os daréis cuenta de los fallos o los errores que habréis cometido y también las cosas del carrero. Como he dicho antes, voy a decir la misma, la que peor, física. Sin duda, pero bueno. Lo dice salud, pero que no os cuesta por más rato. Y la que mejor, la física y la biología, las que más me gustaban. Cierto, la de mano, pues no es que no me gustaran, me gustaban, sí. Pero si tuviera que marcar alguna, es a tres. Sabemos que han tenido retos personales muy importantes como los dos, y que también como he mencionado. ¿Cuáles han sido más difíciles? ¿Y cuáles suponen para ti una mayor satisfacción personal? Bueno, los logros, los retos más difíciles que te propones, solo digamos, de acuerdo con Vicente, porque cuando inicio la temporada, va planificando escandaladamente, y va primero participando en el campeonato de Andalucía, luego participa en campeonatos de España, que te clasifica más los de Europa y obviamente luego al mundo. Como van subiendo esos escalones, te damos cuenta de que el nivel más, o la edición de gente es mayor, y el fuerte de sacrificio, pues obviamente igual de grande. Entonces las diferentes, sobre todo nacionales y internacionales, son los que más esfuerzo de sacrificio tienen. Luego, con lo demás, pues, hay algo que al estar estudiando, y al estar haciendo los retos, tienes que acompañarlos muy bien. Y ya están los logros y los retos, pues van llegando conforme van trabajando. El fuerte de esa edificio, pues, hace mucho tiempo. En la vida de uno de los deportistas que comentan en esta del aire, en el deporte militario, hay momentos en los que tienen que plantarse, si volcarse en el entrenamiento, o estar con una extensión en el estudio. ¿Le dicen en esta situación? ¿Y cómo enfrenta este dilema? Esto es una pregunta importante, ¿vale? Porque fue el momento en que, digamos, yo rompí, bueno, los pinches, ¿vale? ¿Cómo lo que es el deporte con los estudios? Eh, a ver, yo empecé haciendo deporte, pero además, como ustedes a lo mejor, aquí en el instituto, después me apunté un club deportivo, y a ver, pues, empecé a competir. Yo acompañaba los estudios de la ESO, los bachilleratos, porque el estudio, incluso el primer año en carrera, y el grupo paginaba todo con el plástico, y el privado de todas formas, y me da tiempo a hacer las dos cosas, y, pues, me daba el instituto. ¿Qué pasa? Llegó ya el segundo año en carrera, ¿vale? Y hubo una deficiente, que me marcó mucho lo que es la etapa deportiva, que me hizo un poco romper mi esquema que yo tenía un poco en mente. Yo, desde que me convocaron a la selección española, a eso de la del cuarto de ESO, así, tercero de ESO, si no me acuerdo bien, eh, me becaron. Tenía una beca, tipo D, hay diferentes tipos de becas, la malta es la A, la más baja es la D, en función de eso te dan una cantidad económica, ¿no? Pues, yo tenía la beca tipo D, y después me aumentaron la beca, y me pusieron beca tipo C durante tres años. Bueno, esas becas, pues, son becas de no residentes, es decir, de Joaquín Blumen, y fue el año que también me clasifique para allá en un día antes. ¿Qué pasa? Los problemas económicos, las generaciones tienen que reportar por algún sitio, entonces, a mí me dejaron fuera del mundial, iban dos españoles, yo de origen eran tres, yo era el tercero, pero al final reportaron el dos, y fueron solamente dos, y las becas fueron lo mismo. Entonces, me quitaron la beca residente, y me quitaron el puesto para allá en el mundial. Entonces, me quedé sin esas dos cosas, y fue algo que me marcó mucho, y esto, pues, digamos, planteaba más cosas de otras formas, en las que ya el deporte, pues, no quería saber nada de él, en el momento que el carence, pues, si te dejo el deporte, no quiero saber más nada de deporte, y lo adoro totalmente. Pero después, pensándolo fríamente, pues, la verdad es que, decapacito un poco, y decidí tomar el deporte de otra forma, ya como hobby o reto personal, y dedicándolo más a lo que es el ambiente educativo, y a la mente profesional de formación del futuro, de emprender una nueva vida, a lo que yo me quiero dedicar, entonces, ya que viví, terminé 12 años de universidad, lo antes posible, para cuanto antes, pues, emprender un nuevo mundo, contando mi propia empresa, y el mundo del deporte, lo dejé un poco más, digamos, de lado, en el que, ya no competía, tanto al nivel internacional, ya eran competiciones más nacionales, y, decidí ponerme, pues, mi propio reto, el primero fue, cruzar Nato, desde, de tener esta torre del mar, 21 kilómetros, el segundo fue, el total de este de libertad, son 16 kilómetros, y ahora, finalmente, para este verano, el total de la mancha, de Francia y Clatez, son 16 kilómetros, entonces, es algo que, el deporte de línea, de otra visión, ya es, digamos, deporte menos, sacrificado, aunque sigue siendo sacrificado, pero no es tan, digamos, de élite, o tan profesional, y, solamente eso, lo enfoque un poco más, lo que he visto en mi vida, en el mundo profesional, a no apreciar con usted, no negocio, y, y la verdad, que es una decisión, que tomé muy importante, de la que no me he arrepentido, creo que no me he equivocado, y no sé, qué sería, si hubiera hecho un vídeo, seguir con el deporte, al menos no sé sería lo que tengo hoy, pero, de la que digo, estoy muy contento, de lo que, la decisión que tomé, del nuevo enfoque, que le di a mi vida, y, y ya está. ¿Qué te impulsó, en una carrera, en una carrera, y en una carrera, y en una carrera, y en una carrera, y en una carrera, ¿qué me impulsó, a formar, a hacer fisioterapia? Como bien sabeis, todo deportista, que hace el deporte, de forma regular, se lesiona, y normal, y normal. Entonces, yo he tenido lesiones, y quien me las trataba, pues obviamente un fisio, entonces, desde, desde que empecé a hacer el deporte, he estado, pues muy relacionado, con la fisioterapia, y eso me ha hecho un poco, o me ha engolido un poco, que, es que está yo, esa profesión, y, y la verdad que no me ha arrepentido, muy contento de ella, me gusta, y puede ser motivo, y puede ser motivo, la relación del deporte, con la fisioterapia, está también muy bien. ¿Qué nota media has tenido, para la primera universidad? ¿Dónde estudiaste en la carrera? Pues mira, yo estudié en Bálaga, en la universidad de Bálaga, y, yo tenía una nota media, en bachillerato, tenía un 8,7, y después de selectividad, yo la estudié todo en un 8,2. Entré en Bálaga, el chiripa del último, porque la nota de corte, estaba en el 8,18, y entré de lo último, aunque a pesar de la nota alta, entré para que veáis, la nota alta, después va a una universidad, y te da cuenta, de que son las notas más bajas que hay. Por eso digo, no os confirméis, o el simple aprobado, y mientras más notas saqué ahora, algo que tenéis ganado, porque después de ir fuera, de la carrera, y de otra carrera, no os gusta, y es lo que, después, os va a condicionar un poco, vuestra vida, por un simple, una simple dedicación más al estudio, y estudiar un poco más, pasar un poco más de la otra, pero el simple aprobado, no es nada, en una universidad, es suspenso, incluso en alguna asignatura, en una universidad, te piden para aprobar un cierto, porque, a ver. Fue difícil aprender, el ejercicio de socioterapia, y creo que más que me guste, poder verlo. y fue difícil, pues, hombre, no hay nada de difícil, si te lo propones, toca, te das masajes, a un familia tuyo, a un hermano, a un amigo, pues poco a poco, te vas afirando, la sensibilidad de las manos, respecto a tocar, la textura del cuerpo, de otra gente, y poco a poco, te vas a dar cuenta, si a lo mejor haces masajes, vas a hacer una forma, y a lo menos, el paciente, se ha quedado muy bien, pues sabe mas o menos, como hacerlo otra vez, y si te ha quedado mas, pues sabe lo que no tienes que hacer, para hacerlo otra vez, y poco a poco, con la experiencia, te va, digamos, avanzando la sensibilidad, y sobre todo, la forma de, de tratar. Es cierto que, después de la experiencia, hay que formar, hacer mas cursos, hacer nuevas técnicas, eh, y un poco mas, no es difícil, es la habitación, interés, de mi la casa. Y, lo mas aquí, la es satisfactorio, de mi, de mi profesión, pues lo que más me gusta, es el trato con el paciente, pues la verdad, es que hay trato muy cercano, muy íntimo, en el paciente, y, se ve muy, descompensable, a la hora de, si lo tratan bien, y locura, pues, es muy satisfactorio, porque sale por la puerta, sin ningún tipo de dolor, que a lo mejor, entra un dolor, que no se le ha quitado a nadie. Entonces, no me importa hacer eso, y después, voy a ir hablando de ti, y, y, y vea que, que te quieres, como un alma de la familia, es algo especial. Si no hubieras dicho, que si te lo haces, ¿qué te veo en los hombres? Lo digo otra vez, ¿no? ¿Fugolista? Un hombre. Aparte de la fisioterapia, aunque yo no hubiera estudiado fisioterapia, yo hubiera sido un bonito deportivo, hubiera sido un entrenador de algún club, lo que sea, que también lo soy. Entonces, te digo, que aunque yo no hubiera tenido una cosa, tengo otra. Porque es algo, yo he trabajado la fisioterapia a diario, pero aparte tengo, digamos, una segunda profesión, o un hobby, digamos, porque para mí es un hobby, no es una profesión, porque sea profesión, que no lo es, de entrenador de un club deportivo. La verdad es que es algo que me gusta mucho, un satisfactorio, y entrenar chavales que quieres llegar, o hacer lo que tú has hecho, o incluso más, pues la verdad es que, te debes sentirte especial, y querer compartirlo con ellos en selección, y seguir para adelante, y ya está, me voy a mostrar. ¿Este hemos estudiado lo que nos guste, o lo que nos convenga? Estudiar lo que te guste, o lo que te convenga. Pues mira, si digo la verdad, lo que te guste, o lo que te va a dedicar, siempre. Lo que es, hacer, si todo lo menos estudiar, lo que no te guste, va a estar amargado en tu vida. Entonces, búscate algo, por lo menos, lo que tú agregas, que usted, desde el centro, centro, o paréntesis, dedica a ello. Es cierto que es incondicionante, que si por ejemplo, tener familiares, con negocios montados, con empresas, que quizá, puede tener una salida buena ahí, obviamente, debéis de planteárselo, estudiar algo relacionado, con el negocio, la empresa, que tenga vuestros, vuestros familiares, para luego enfocar vuestra vida, a eso. Bueno, de nada sirve, que tú hagas una carrera que te guste, y después, no haya trabajo. Entonces, piénsalo bien, pues eso es una decisión, en la que tienes que tomar, decir una carrera, hay que tener que dedicar, y, valoras mucho, lo que es esa carrera, por lo que es la carrera, cuando, a qué te va a dedicar, el trabajo que te va a dedicar, la hora, todo, todo, entonces, tenéis que valorarlo, yo no me dedicar, ni por una, ni por otra, yo he escogido la carrera que me gustó, no la que me combino, y la verdad que estoy muy consciente, y no la repetí, ustedes ya tenéis que valorarlo un poco, ¿vale? ¿sabes mucho, para que el deporte con regularidad, puede ayudar a funcionar el problema, como del vío, de la mano, ¿qué puedes comentarnos, sobre todo esto, y sobre la competencia, de pagar, a un deporte? A ver, el deporte de la natación, es digamos un deporte, que aparte, sea un deporte competitivo, ¿verdad? Es un deporte también, muy saludable, y un deporte de salud, entre cualquier tipo de persona, con patologías de espalda, y bueno, ya no es solo de espalda, porque si con patologías, le va a venir muy bien, la práctica de la natación, excepto que, me acuerdo David Meca, que todos conocéis, Sí. Es uno de los mejores nadadores, del mundo, en la distancia, tenía un problema de espalda, de entrada, de perda y de espalda, y el médico le ha recomendado, pues nada, pues a raíz de eso, mira a dónde ha llegado, yo he dado paciente, y le recomiendo nadar, y, se apunta, y tiene mucho beneficio, y, después se encuentra, mucho menos, el problema de hernia, y este es la natación, es un medio, muy saludable, que mejora, un montón, cualquier tipo de patología, y hoy en día, también estamos encaminados, al tema de la hipoterapia, para los mejores clubes, mejores deportistas, el tratamiento en hipoterapia, es una de las primeras fáciles, que se le hace. ¿Cómo he preparado para competir? Pues, vamos a ver, eh, a poder dedicarte a estos, por los profesionados, o sea, profesionados, o sea, como queréis llamarlo, eh, se dedican muchas horas, muchas horas, de esfuerzo, de sacrificio, de dedicación, entonces, te tienes que prensificar muy bien, si lo compaginas con algo, porque si eres un deportista profesional, te has dado a dedicar al deporte, te tienes problemas, pero si luego lo quieres compaginar con algo más, es muy complicado, porque la verdad es que, estudiar y entrenar, es algo que tienes que prensificar, muy, muy bien. Yo, por ejemplo, eh, me levanto los días, seis y cuatro de la mañana, me voy a entrenar, a la piscina, a las seis y media de la mañana, hasta las ocho y media, a las nueve, me voy a trabajar, hasta las una, a las una yo termino, me voy a entrenar, hasta las dos y cuatro, todo así, como, me voy a trabajar a las cuatro, hasta las ocho y a las ocho, me voy a, a la piscina, al club deportivo, de natación que estoy entrenando los niños, entrenar a los chavales, y ahí hay veces que me meto con ellos, también entrenar, o ya te digo, es un constante de entreno, entre, la mañana, la tarde y la noche, ¿vale? porque hemos ejercitado, por eso, os voy a decir también esto, es que, el tiempo que estéis aquí, de las ocho y media, o de las ocho hasta las tres, lo aprovechéis al cien por cien, y todas las clases lo aprovechéis, porque luego, a la hora de ir a vuestras casas, no es lo mismo, estar en la clase, pasando, que estar atento, y por lo menos, cuando tú ya llegas, la tercera de algo, y en vez de estudiar, una cosa, en una hora, por media hora, te has estudiado, si tienes ya media hora, y demás, que puedas hacer lo que te dé la gana, que practiques deporte, o otro tipo de hobby, o lo que sea, entonces, aprovechad el tiempo, que bueno, y os lo digo para que, por lo menos, cuando estéis atentos en clase, cuando estéis en clase, estéis atentos, y estéis, si no son una hora, pues por lo menos, cuarenta minutos, y está vendido ya, pues prácticamente, la mitad del tema, ¿vale? y eso después, no va a costar tanto esfuerzo, a la hora de estudiar, por un examen, lo que sea, ¿qué te impulsó, a iniciar un negocio, por tu cuenta, después de estudiar la carrera, y en qué momento, lo decidiste? Lo que me impulsó, a montar un negocio, después de la carrera, fue el espíritu, digamos, emprendedor, bueno, para que emprenda, cuando yo era deportista, o bueno, cuando era, después de hacer, de los deportistas, sobre todo, deportistas, que nos dedicaban a esta reforma profesional, siempre tenemos reto, y cuando llegamos a un reto, queremos conseguir otro, y otro, y otro, y a mí me hizo eso, en el mundo educativo, en el mundo profesional, yo terminé mi carrera, y quise, pues, y a más, y yo no me interesa, el pedazán caos, y esperando a que me llamara, de una clínica, o de una piscina cubierta, o de eso, entonces, yo decidí, montar mi propia empresa, y a raíz de eso, darlo con los de mí, que, que es lo que yo podía tirar para adelante, que es lo que yo podía sacar, como podía montar esto, entonces, fue una serie de cosas, que me fue, que fueron un poquito a poco, y gracias al espíritu innovador, a la gana, al interés, al recuerdo, pues, lo fui sacando para adelante, y la verdad es que fue bien. ¿Has creado el mini para tu solo, o no para tu solo? ¿Y has contratado a personal que utilizaba un rogador? Yo empecé solo, un pequeño hogar, yo empecé solo a trabajar, con la gente, ¿vale? Pero, me he tirado así, un año y medio, y a raíz del año y medio, he empleado ahora la clínica, hace dos meses la empleé, y tengo allí trabajando, dos profesionales más de fisioterapia, los digo tres, y tengo también, a un podólogo, y un nutricionista. ¿Por qué elegí, nutrición, podología y fisioterapia? Porque digamos que, se complementa mucho, lo que es el podólogo, desde hace tres profesiones, se complementa mucho. Los pacientes, cuando se van derivando, a lo mejor, tienen muchos problemas, y el tema de la coloreal y la protección, pues la verdad es que, y la fisioterapia, llevan muy bien. Y tenemos allí montado un equipo, multidisciplinar, que nos vamos, digamos, derivando a los propios pacientes, en función a su necesidad, y, y la verdad es que, es un éxito grande, que nos vamos a tener, ese es el beneficio del resto. La verdad es que, muy bien. ¿Qué visión nos podría dar, del mundo laboral, una vez acabado lo destruyendo? ¿Qué visión del mundo laboral? A ver, ahora, como bien sabéis, hay mucha crisis, para cosas difíciles, complicadas, a ver, en el trabajo. Pero, si algo que hago es que, el mundo del deporte, y el mundo de la salud, en nuestro estallio, tienen menos crisis, porque, la gente, prefiere gastarse el dinero, en curarse, prefiere gastárselo en, una casa, en coches, en los motos, y el deporte igual. En todo el mundo de hoy en día, digamos que, la sociedad se está concienciando, en hacer algo de deporte. Entonces, esos dos campos, son los que, digamos, tienen menos crisis. Y lo digo, desde mi experiencia, desde lo que yo estoy viviendo. No sé, cómo estará el mundo, de otro tipo de profesiones, de otros campos, pero, otro que es mío, pero, yo lo que digo es eso, que el de la salud, y el del deporte, pues bien, también. Ahorabé no, se habrá notado algo, pero, yo no he logrado, con mucha diferencia, la verdad. Y así, os recomiendo, si hay alguien que estudia, salud o algo, o algo relacionado al deporte, a que os enfoqueis por eso, porque ahí es donde vais a tener, hoy el día, más salida. que es el tema económico, el tema económico, porque cuando no hay de aquí, como va a estar, entonces, es el único, para todos los residentes, más perjudicial que hay. luego, luego, el resto son la gana, y el espíritu, y el espíritu, es lo que le quieran dedicar, porque con ganas, y con esfuerzo, todo sale. Entonces, es el único aliciente, que yo le voy a más perjudiciar, el tema económico. Por lo demás, no habría ningún inconveniente, es que, os echéis para adelante, montáis vuestro propio negocio, una vez que acabéis vuestro estudio, os veis preparados, y para adelante, que esto es muy grande, y hay salida por todos lados. ¿Qué riesgo preveía montar tu propio negocio? El riesgo preveía, pues el fracaso, sobre todo, el fracasar en montar algo, en invertir una cantidad económica, en montar algo, y ver que te va mal, y que tienes que cerrarlo, a los pocos tiempos. Pero, claro, eso, digamos que, te lo buscas tú mismo, si tú, buscas soluciones, trata viejamente, dedicada, a especializarte, en diferentes campos, trata de ser mejor que el que tiene al lado, pues la verdad que, fracasar, o no creo que haya. y ya está. ¿Cómo conseguiste la financiación para montar tu negocio? La financiación, como antes he dicho, yo estaba becado, ¿vale? Yo tenía, pasé desde el año de beca D, a beca C, la verdad que la beca C es, es una beca que económicamente está muy bien, ¿vale? Entonces, al estar esos tres años con la beca, yo era estudiante y obviamente, los gastos que tenía, pues yo prácticamente no tenía gastos, no tenía que pagar coches, era para una casa, una hipoteca, nada. Entonces, ese dinero, esa remuneración económica que me dieron, pues me sirvió luego para poder emprender mi nuevo negocio. Es obvio que eso no fue todo, yo fue prácticamente el 80% de la, de la economía que me remuneraba la federación. Luego, los familiares digitales también me ayudaron un poco, pero fue mínimo prácticamente, mayormente fue debido y gracias al deporte, que yo pude emprender un nuevo negocio. Y ya está. ¿Cómo conseguiste dar a conocer el prejuicio? Pues se lo llevo de gracias al deporte, porque gracias al deporte me han, me conocen mucha gente aquí en Vélez, y gracias a ello, pues la gente luego viene a buscarte, si sabes que te dedican al deporte, eres profesional de salud, pues vienes, te buscan, y esa es la educación primordial que he tenido. Luego después también te centras un poco, poner un poco de publicidad en aspectos deportivos, como puede ser a lo mejor en gimnasios, en la piscina cubierta, en diferentes revistas, subvenciones a diferentes clubes, para el tema de patrocinio, en la equipación, para que puedas comprar equipaciones, material, y ya va reflejado tu propio, su propio chándal, y a raíz de eso te vas conociendo, vas conociendo tu propio negocio, y no hay más. ¿Cómo te pensaste en la toalla en algún momento? Aunque a mí no me ha afectado mucho el tema de la crisis, ya os digo, pues ha ampliado ahora recientemente, pero el tema de tirar la toalla, nunca hay que tirar la toalla en ningún aspecto de la vida, porque es el símbolo de derrota, y yo creo que eso es lo peor que se puede hacer, tirar la toalla en el primer lugar de casa. Entonces, hay que superarse, hay que buscar soluciones, iniciativas, y ya eso, la toalla, nunca, nunca, tirarla, porque es lo peor que puede hacer. y ya está, es que lo principal es eso, es buscar una solución rápida, no está haciendo la toalla, y buscar otras iniciativas y otras soluciones. ¿Tenéis mucha competencia en el mercado de la crisis del área? Competencia aquí, en vez de si es algo, que ya la veo habiendo más danza, pero claro, la competencia se la pone uno mismo. Si tú, por ejemplo, tienes una carrera, después de tu propio negocio, y no haces más nada, obviamente vas a tener a 10 o 12 clínicas, igual que la tuya. Si tú a lo mejor, innovas un poco, haces cursos especializados en terapias diferentes, tratamientos diferentes, que los que tienes al lado, ponen otro tipo de personal profesional trabajando contigo, y le dan un poco diferente, obviamente la competencia va a ser menor. Entonces, a raíz de eso, el éxito es mayor. Si hay 40 clínicas iguales, con los mismos servicios, pues la gente, obviamente, irá al que más años lleve. Y eso es así. Entonces, tendrás que coger, buscar nuevas formas, nuevas técnicas, nuevas... tratos de nuevos profesionales, que la gente vea que es diferente al resto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Crear tu propia empresa, te habrá definido preparación y esfuerzo, pero también satisfacciones profesionales y personales. ¿Puedes comentarme sobre esto? Muchas satisfacciones, muchas. Lo que mayormente son eso. El trato con el paciente, cuando le entra un dolor, te vas y todo, pues la verdad es que es muy satisfactorio para uno mismo. Es algo especial, porque después van hablando muy bien de ti, y eso quiere que no, pues repercute ahora el negocio, porque tiene más gente. Y la verdad es que es algo muy bonito, que juegas por la calle y te saluda, porque al menos la has tratado muy bien, la has quitado el dolor que tenía y no se la ha quitado a nadie. Y te consideras como uno más de sus amigos, de sus familias, sin conocerlo de nada. Lo mejor de conocerlo de cuatro o cinco horas, o seis horas, de tratamiento, no es más. Y la verdad es que es algo especial, lo que me llevo conmigo de mi profesión. Lo primero que me animaría es que saquéis esto para adelante lo mejor posible, que estudiéis lo más que podáis, porque luego no os vais a arrepentir, al contrario, lo vais a arrepentir un montón. Y una vez que todo haya salido, empezaba a poner unos pequeños retos. Y así me era la ESO, de la ESO a bachillerato. La bachillerato iba a intentar sacar las mejores notas, para después el acceso a la universidad sea lo más fácil posible, poder entrar a las carreras que me gustan o que me convengan, y no tengáis problemas para nada. Y no esperéis hasta el último momento ni esperéis a que nadie os llame. Así que estudiáis desde ya. Algunos, prácticamente tenéis el curso ahí, pues uno bachillerato y ya. A lo mejor váis un poco tarde. Pero los más pequeños, no penséis que esto es algo muy tarde al final, ¿no? Vais que ir cultivando un poquito a poco. Y os animo a eso, que os vayáis con todo un poquito de reto, y por qué no, cuando terminéis vuestro estudio universitario, por qué no os da un negocio como os he montado yo, que les voy a dar solución, les voy a buscar 20.000 formas de hacer, y la verdad es que no voy a estar en pesas de nadie, vayan a ser ustedes vuestros propios veces, y vayan a poner vuestras condiciones. Y ya está. No hay más, ¿no? Pues... Nada, agradecer a eso, que el tante que habéis venido aquí a escucharme, eh... digamos que... es algo... yo por lo menos, he dicho antes de Miguel Ángel, ya es algo que... soy un privilegiado, porque cuando yo estudiaba... cuando yo estudiaba, no había nada de esto. Ni venía dando charlas, ni hacíamos conferencias, ni nada de nada. Y esto quiere que no, por lo menos ustedes, yo hablo un poco de la mente, de lo que es el mundo laboral, y que yo hace cuestión de 5 años, estaba ahí con ustedes. ¿Y por qué? Si yo estoy aquí, no podía estar ustedes. Entonces, pensarlo un poco, un poco de la mente, estar en tiempo, soy jóvenes, vivir la experiencia que tenía aquí, hacerle caso a vuestros profesores, que son vuestros orientadores, que queden lo mejor de ustedes, no lo peor. Según ustedes, que queden lo peor, pero no es así. Esto está dispuesta. Y... nada, si hay alguna pregunta, alguna duda, o algo que queréis comentar, al respecto, ¿estáis al tiempo? Lo he preguntado a todos ellos. ¿No queréis saber nada más? ¿Nadie? ¿Una pregunta relacionada a lo que me dijo, del deporte? La pregunta, ¿no vamos a ver con nosotros? ¿Nadie? 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 No llegue a pensar eso porque digamos que fue una putada y hablando malamente y tena para mi que decidí dejar el deporte de radical. ¿Me has escuchado? No sé, la verdad es que enfoqué en mi vida ya más al tema profesional y el deporte digamos que fue algo que me marcó mucho incluso pensé en dejarlo radicalmente, no dedicarme más al deporte en mi vida. Pero sin embargo pensándolo fríamente me di cuenta que no me podía buscar otras soluciones, otras fuerzas y quizás pues esa operación o una opción de poder ir a lo que me había permitido a Estados Unidos y a seguir siguiendo ayer, que hoy en día es mucha ayuda. Sé que hay agencias que se dedican a eso, a coger deportistas de aquí y a llevárselo allí y pagarle todas sus becas, su estudio y nada. Me gusta... Me gusta... A ver, me gusta el fútbol, ¿vale? No soy muy aficionado ni un fólofógo... El Málaga es el equipo que más me gusta. Yo en Málaga. Me gusta tener buenos clubes profesionales a nivel provincial, a nivel de la región de Andalucía. Por eso quiera que no, por ejemplo en mi campo, me facilita que yo el día de mañana, quien sabe, pueda estar en primera edición y vea a jugadores, a Ronaldo, a Messi, a quien sea, y estar lleno de los barrios de ellos, viéndolos a pie de campo. Que no, que el Málaga es de tercera edición y pueda ver a jugadores o a los males de otro equipo. Me prefiero que me hagas en primera edición, pensando en eso. En Madrid y en Barcelona, sí, son plan de equipo, sostuve muy grande con el campo de este, pero... ¿Cree que la fisioterapia requiere una confesión física especialmente fuerte? ¿Cree que la fisioterapia requiere una confesión física? ¿Cree que la fisioterapia requiere una confesión física? ¿Cree que la fisioterapia es una profesión física? ¿Cree que la fisioterapia requiere una confesión física? ¿Cree que hagas un poco de equipo? Si no es que están con problemas, el mismo que estáis ahí ya vas a tener que poner sur. Tengo compañeros de baja, con 22 años, con un año y pico de experiencia y ya están de baja. Cuando tengan 20 años de experiencia, no la están. Así que es muy importante. El deporte ya no solo es mi trabajo, sino en todos los trabajos. Tiene que ser algo, por si fuera una medicación que tenéis que tomar. Y lo mismo que tomar en la pastilla con el dolor, pues hacer deporte con el dolor. Es lo mismo y mucho más saludable que una medicación. Y es una ventaja que tenéis que confidenciar y hacer. Ya desde la práctica de la atación, a andar, a hacer pilates, yoga, escuelas de espalda, correr, el ciclismo, la bici, el spinning, el obvi, el fútbol. Nosotros tenemos que tener activos en todo momento y lo vamos a hacer un montón. Gracias.